Haciendo punta, Alberto de Vallarta, a pasarme la bienvenida, son los Ginetes, Estrella de Oro, del enano Estrella, sí señor, y ahora queridos amigos, los Ginetes que hacen Héctor en la presencia y el día de hoy, verdad, a sacar el compromiso a los seis que integran la selección de la gana de Caldera de Montre, en la sala de tomar su lugar, y así lo recibimos con mucho gusto a tomar su lugar, y ahorita se los vamos a presentar, cuando nuestras manos no soporten en el metal, el chicoteo del último reparo, señor, quiero pedirte que nos abras las puertas de tu reino, y que nos digas, adelante hijo, tu monta la he dado por buena, amén. Venga el aplauso, venga la diana, y que Dios nos reparta suerte. Estarán acompañando siempre, y siempre se les recordará por ser parte importante del fesejo del carnaval, siempre al pendiente de ellos. ¡Gracias! 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 Le abrimos a la gente de protección su vida, le abrimen un aplauso a los deportistas, pídense lo que se lo merece, se lo merece. ¡Muy especial a toda la familia Ramos Camacho, Camacho Indio, 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 Camacho Ind Se le viene a un hombre, se le viene a la manquilla, que se va a quedar por la tarea, que se va a dejar por la tarea, que se va a dejar por la tarea, que se va a dejar por la tarea. El canal de información, de comunicación, se va a pasar a la tarea, que se va a dejar por la tarea, que se va a dejar por la tarea, que se va a dejar por la tarea. El canal de información, de comunicación, se va a dejar por la tarea, que se va a dejar por la tarea, que se va a dejar por la tarea, que se va a dejar por la tarea. Ahora, ya dice la música de la ONU, a toda la tarea, déjame por favor, preguntar. Y luego viene a la tarea, con una misión, ahí le viene, el chaparrito de la tarea, y se activó ese corocheo, que se ha convertido en el arco, y el potri, potri, naranjo, combinación interesante. Y por la cosa esperanza, con un bonito estombo, con un millero, hemos disfrutado, el sitio de la tarea, con un millero, se va a dejar por la tarea, que se va a dejar por la tarea. Vamos a activar dos minutos, llevamos dos minutos, con 34, Ruberta, leyerta, leyerta, leyerta la sentida, finalmente recorra de yesterday. Viene por este que trata diviense, del Roberto, parece que los dos en el juego, dejando de una danza, lanzando. ¡Volta a este equipo! ¡Sigue en el equipo! ¡Volta a este equipo! ¡Sus primer hombre! ¡Sus primer hombre! ¡Vamos entonces! ¡Volta! ¡Ale! ¡Que de perto de Puerto Vallarta! Ese índice armado finisima aquí en el centro de Rennes Alza y alza, Alza Menevena con el Santo Indigo, como cuchilla siguen manteniendo un semino de Puerto Vallarta un poquito a la lucha Comenzando, a partir de 10 años o alivines de la lucha ¡Esaide 7, 2 de escala! ¡Quieta은 Queso hace! De derecha izquierda, Pedro y me sigue caro con los miembros de Zat ¡Gracias! Y ahora cambiando el sentido de la jugada por el lado derecho se ha convertido en un retrabajo que tenemos este, el Cherokee, en la derecha que no puede ser. ¡Adelante! ¡Gracias! Está entregada al 5% en el manejo de los ejemplares en el remol oficial de la plaza de Gonzalo. ¡Fuerta! Se pierde el top a los de la llegada. ¡Amiña! ¡Amiña! Y pierde la batalla. Y pierde la jugada. ¡Fuera! Una vez el ciento hace elidosados. No hay una decisión de suplenar. ¡Gracias! Y ahí el colegajo de Víctor Caniciencias se atiende la cara con los ejemplos. Lástima, lástima, se ha caído Caniciencias y bueno hay que apoyar a Voya. La situación se torna complicada, ya les pegó los günos, pero... Saludos a todos y a todas las mujeres y a todas las trabajadoras de su preso. Saludos a todos y a todas las mujeres y a todas las mujeres. Saludos a todos y a todas las mujeres y a todas las mujeres. Saludos a todos y a todas las mujeres y a todas las mujeres.